Nosotros estamos buscando llegar a ese consumidor que ha dado un cambio en la forma de consumir, consumir principalmente carne y bambina. Entonces tenemos una estrategia totalmente concreta, diversificada a las preferencias de este consumidor nuevo, de nuevas tendencias de estilo de vida. El consumidor, como sabemos, es un protagonista nuevo que no es igual al anterior, los papás y las mamás millennials actúan totalmente diferente, por lo cual nosotros intentamos llegar a estos consumidores a través de influencers y recomendadores que tengan la onda y el estilo de los nuevos papás y mamás. A su vez brindamos diferentes informaciones a través de lo que es la importancia del consumo de carne vacuna en una alimentación balanceada. Trabajamos con médicos, con el doctor Formillot. Trabajamos con médicos, con el doctor Formillot. Trabajamos con médicos, con médicos y mixtapagos y mixtapagos. Chau! ¡Hasta la próxima!